Cuando te invitaron a dar esta charla, esta conferencia, me dijeron que se trataba de cómo limpiar, cómo manejar el estrés en el trabajo, dije, wow, estoy lo mismo. Vamos a empezar por decirles que el estrés es la reacción física o mental que sufrimos cuando factores externos superan nuestra capacidad para enfrentarnos. El estrés no es nada más que la reacción que nosotros tenemos ante lo que nos sucede en la vida. Es un nombre que realmente se inventó para podernos utilizar, para podernos escudar y decir, ah, este tengo estrés. El estrés fue definido como un síndrome de adaptación general, lo cual se ve reflejado en tu mente y en tu cuerpo. El estrés, señores, quiero que entiendan que es parte de la vida laboral, es como las semillitas en los tomates que no sirven para nada, pero ahí viene. Dejémonos de quejar, dejémonos de culpar, dejémonos de ser víctimas. Ustedes también en el ámbito donde están son gente que tienen que rendir a su máximo potencial para poder mantener el puesto que tienen, para poder lidiar con problemas, para poder venir encima quejas, problemas, metas, los problemas de cada uno de los de su equipo. Entonces, ustedes deben cuidar de su cuerpo, de su alimentación. ¿Qué están haciendo con ustedes? Porque ¿sabes qué? El estrés no existe. Es cierto, el estrés no existe. Lo que existe son tus reacciones ante la vida. ¿Cómo están reaccionando? ¿Cómo se comportan? Los invito a que no vivan la misericordia de lo que pasa en el pueblo. ¿A qué me refiero? Cuando no es el tráfico, es el vecino, es el presidente, es la economía, son los bandidos, son mis hijos, es mi familia, es mi esposo, es mi esposa, fue mi suegra, pero menos yo. Digo, si eres de esos, yo te invito a que hagas un espejo y digas, ¿qué ofrezco yo para estar en el puesto en el que estoy? ¿Cómo yo impacto la vida de la gente que trabaja alrededor mío? ¿Cómo contribuyo yo a esta empresa? ¿Cómo van a ustedes siquiera a poder llevar a alguien a lugares donde ustedes nunca han estado? ¿Qué están haciendo en las noches? ¿A qué hora cenan? ¿Se la pasan viendo televisión? ¿Se van a dormir ya cuando ya no aguantan los teléfonos, el tiempo a la televisión? ¿Qué calidad de vida es esa? ¿Con qué tipo de energía te vas a parar otro día para resolver problemas? ¿Qué tipo de energía tienes si estás dejando todo en el trabajo? Tenemos que saber priorizar, tenemos que entender el trabajo que tenemos y más que nada entender que nuestro puesto de líder requiere que lidiemos con esos problemas. ¿Cómo puedes tú ayudar a los demás a que crezcan? ¿Con qué derecho, con qué autoridad, con qué criterio puedes sentarte detrás de tu título de jefe o de director o de lo que seas y poder dar un consejo a los demás? Si no te puedes llevar a ti mismo. Hay niveles de liderazgo y el primero es con uno mismo. Si no eres capaz de levantarte en la mañana, lavarte los dientes, peinarte, cortarte las uñas, desayunar algo saludable, estar al tiempo, no correr y llegar a tener una buena actitud, porque el que tiene una buena actitud tiene todo, lo demás llega solo. Pero si llegas a tu lugar de trabajo con cara de que no quieres estar ahí, si traes una actitud que apesta, si estás feliz y no se lo dices a tu cara, no vas a poder impactar a nadie. Nadie te va a seguir. Un líder lo primero que tiene son seguidores. Nadie va a querer seguir a un perdedor. ¿Dónde estás tú? ¿Qué ofreces tú para poder estar en el lugar donde estás? Para eso necesitamos inteligencia emocional. La inteligencia emocional es el crecimiento personal. El crecimiento personal se refleja en el nivel de madurez que tenemos y está directamente relacionado con la manera como reaccionamos ante la vida. En pocas palabras, el que se enoja es débil. Es débil porque se dejó olivar por las circunstancias. La inteligencia emocional no dice que no vas a tener problemas. La inteligencia emocional dice que vas a poder mantener tu serenidad y tu tranquilidad en medio de la tormenta. Eso es tener inteligencia emocional. Es la capacidad de reconocer, de entender y manejar nuestras emociones. ¿Y de dónde vienen nuestras emociones? De pensamientos. Y esas emociones se convierten en comportamientos. Si tú piensas que eres poca cosa, eres poca cosa. Y es difícil porque tenemos que traer a la mente. La lucha es siempre contra la mente. Porque la mente te va a decir tú tienes razón. Son una bola de inútil. No saben hacer su trabajo. No pueden hacer nada sin ti. Tú tienes que estar ahí. La mente te dice eso. Y ya es cuestión de engancharte. O decir, ok, gracias pensamiento, pero eso no es así. Yo soy líder. Yo manejo a este departamento. Yo soy responsable por mis palabras. Yo oigo muchas veces que la gente insulta, que la mente explota y sale con quien. Eso es que me hizo enojar. Es porque en realidad tú eres un débil mucho. Porque le estás dando el control de tu vida a alguien más. Cuando yo no me dejo llevar por el estrés, es cuando más puedo ver los recursos que tengo para solucionar mis problemas. Y yo les pregunto, ¿tienen estrés o el estrés los tiene a ustedes? No olvides dejar tus comentarios y déjame saber qué otras preguntas, inquietudes, ideas tienes. Estoy aquí para ti. Dale click a la campanita, suscríbete y recibe las notificaciones para que te avisen cuando tengo un nuevo video. Besos.